660 es una empresa que ofrece servicios de comunicación, sobre todo relacionados con el tema del gabinete de prensa. Nosotros trabajamos con nuestros clientes para potenciar su imagen en los medios de comunicación, creando o potenciando noticias que sean interesantes para los receptores. Las personas que componemos 660 somos amigos desde que estudiamos periodismo en la facultad. Al terminar los estudios, cada uno estuvo trabajando en diferentes empresas, siempre relacionado con el tema del gabinete de prensa. Llegó un momento, hace unos dos años, en el que ya decidimos poner en marcha el proyecto del que tanto tiempo habíamos estado hablando atrás. Nos daba bastante miedo. Encima que están las cosas así, montar algo nuestro por nuestra cuenta es una gran responsabilidad y no sabíamos siquiera ser capaces de sacar esto adelante. Pero bueno, afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón de que el proyecto merecía mucho la pena. Lamentablemente no está muy arraigada la cultura del autoempleo. Entonces pues te advierten que puede ser contraproducente, pero una vez que tú ya les dices que tu decisión es segura y que vas allá por eso a portadas, pues ya nuestros familiares nos apoyaron en todo, nuestras parejas también, nuestros amigos también. Y ese apoyo es fundamental, sobre todo anímicamente y psicológicamente, o que también está claro que económicamente también hace falta. Por parte de la Administración Pública recibimos un importante apoyo, sobre todo por la Escuela de Empresas de Sevilla. Básicamente no sabíamos qué hacer. Entonces pues ellos nos dirigieron muy bien, paso por paso, sobre cómo teníamos que hacerlo, en qué tiempo, de qué manera. Y nos aconsejaron incluso cómo poner fin a nuestros trabajos por cuenta ajena que estábamos haciendo antes y comenzar. En ese sentido su apoyo fue fundamental. El futuro de nuestra empresa lo veo muy positivo, porque ya hemos pasado esos meses en los que nos hemos estado acoplando como empresa, en los que ya tenemos unos clientes fijos, los tenemos afianzados, tenemos unos ingresos seguros. Yo aconsejaría a todo el mundo que tenga una inquietud emprendedora, que no tenga miedo y vaya hacia adelante. Si tienes ganas e ilusión, vas a salir de hacia adelante seguro. Yo pienso que nosotros tenemos principalmente dos valores diferenciales respecto a la competencia. Uno de ellos es, por supuesto, el cariño y el mimo que nosotros le ponemos a nuestros clientes y a todos los trabajos que hacemos. Y otro es que nos dirigimos, en una parte importante, hacia las pymes. El panorama económico actual está claro que es bastante negativo. Yo pienso que esto puede ser, en cierto modo, positivo, porque lo que hace es crearnos la obligación de ofrecer nuevos productos a la gente, de ofrecer nuevas técnicas. Eso es una oportunidad muy importante para los jóvenes andaluces porque tenemos ante nosotros un terreno en el que podemos desarrollar todo nuestro potencial.